Bueno, San Paoli está entre nosotros. Claro que sí, pero ¿ya se desvinculó del Sevilla o todavía no? Se lo preguntamos a Juan Carlos Fernández. Juan. Es verdad, sí, faltan días para la desvinculación oficial. Por ese motivo, están el presidente y vicepresidente de la AFA viajando a España, llegando a Sevilla para destrabar definitivamente. No es que existan problemas, simplemente que por la rescisión del contrato obligatoriamente puede asumir como entrenador, desde lo legal, recién el primero de junio. Allí finaliza el contrato con Sevilla, por eso la espera, por eso hoy llegó ya a Ezeiza, no se mostró, no quiso hablar con la prensa y es algo lógico. Todavía no puede él declarar que es el entrenador de la selección argentina, pero quédense tranquilos porque no hay ningún inconveniente. Después de esta novela que tuvo tantos capítulos, San Paoli va a ser finalmente presentado el primero de junio y ya tiene mucha actividad porque si bien oficialmente no lo ha anunciado, ya está trabajando. Sebastián Bicasese, su ayudante de campo, el lunes es que viene, estará viajando con parte de los jugadores, lo del orden local, más Mamana, más Mercado que ya están en la Argentina y San Paoli verá fútbol el fin de semana. Esto tendrá que ver con los compromisos entre Racing y San Lorenzo del Magro el día sábado y River y Rosario Central. Sí, va a estar en el estadio monumental para el compromiso. Obviamente esos cuatro equipos tienen jugadores que le interesan a San Paoli y algunos obviamente ya convocados en esa lista previa que tiene que ver con jugadores de nuestro medio. San Paoli pone primera y el primero de junio, valga la redundancia, va a asumir como entrenador de la selección argentina de fútbol.